Hoy que durante ese instante de mi amor y mis anhelos Se acrecientan tus recuerdos, esa dicha del ayer Yo que al tenerte no supe valorar tus sentimientos Comprendiendo mi ceguera, sueño con volverte a ver Vuelve, lava el alma mía, vuelve A curar la herida Quiero sentir nuevamente el calor ausente de tu piel morena Busco la miel de tus besos, ansias que ya no se atunta Siento que ya he perdido ese mi castigo Mi error me condena Vuelve, lava el alma mía, vuelve Vuelve, lava el alma mía Vuelve, lava el alma mía, vuelve Vuelve, lava el alma mía, vuelve Vuelve, lava el alma mía, vuelve